Hola Astilleros, antes de comenzar regálame una suscripción y activa la campana para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. El arquero Máximo Vanguera en el clásico del astillero tuvo un problema con un pasabola, en donde dio declaraciones en el programa de una que se transmite en Radio Diblu que el pasabola le pegó un patazo en el piso. Eso fue al final del partido cuando Máximo había rechazado el balón en la última jugada del partido y todos sus compañeros se acercaban a él para celebrar la victoria en TML. Hoy se dio el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, con sede en Luque Paraguay, y MLE ya tiene rival. MLE de Ecuador, Flamengo de Brasil. MLE de Ecuador contra Flamengo. Se trata del equipo de Brasil Flamengo, en donde estuvo en el grupo de Liga de Quito clasificándose primero con 10 puntos. Será un partido duro para los eléctricos, todavía no se definen las fechas para este encuentro, pero lo que sí se sabe es que después de la Copa América iniciarán los octavos de la Copa Libertadores, por agosto de este año. Esta fue toda la información Astilleros, no olviden suscribirse, comentar y darle like. Síguenos en nuestro fanpage Amarillos y Azules, conmigo será hasta un próximo video.